Bien, buenas tardes, bendecida tarde para todos. Hoy estamos de fiesta triple y estamos regocijados en la gracia del Señor y en alegría al tener aquí nuestra comunidad Agua de la Paz y en nuestro queridísimo y amado Club Cultural a SOAPRO. Sean todos bienvenidos y bienvenida a nuestra actividad de hoy, solemne, hermosa, que Dios nos bendiga. Ya Rosa le dio la cordial bienvenida. Solo me queda decir que qué bueno que están aquí. Siéntanse bien y bienvenidos y bienvenidas a todos. Agradecemos a Rosa Mercedes Abreu y también a Fiordaliza González por sus palabras de bienvenida. Señores, siempre, siempre y más en comunidades así, existen personas que son de la clase obrera, la clase campesina, que le da los buenos días a las cinco de la mañana al nuevo día que Dios nos regala. En esta parte vamos a permitirle, en representación de la clase obrera, unas palabras al señor Juan Leóncio Salcedo, a quien cariñosamente se le conoce como Burrito. Bien, en ausencia de Burrito, decimos la palabra, aplauso para esos campesinos que desde las cinco de la mañana dicen buenos días. Y en esta puesta en circulación narramos su historia. Continuamos entonces con la representación de los compañeros de labores de nuestro autor y para hacerlo, ¿quién mejor que los licenciados Pablo Mañón y Francisco Contreras? En ese mismo orden. Muy buena tarde para todos. Agradecemos a Dios la gran oportunidad que nos ha concedido de poder estar en este lugar con tanta persona maravillosa, pero sobre todo dándole gracias a Dios por habernos permitido la oportunidad y el privilegio de compartir áreas laborales con el doctor Cruz. Créanme que para nosotros ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y por eso nosotros una pequeña representación de lo que somos los compañeros de labores. queremos decirle que nos sentimos gratamente agradecidos por la invitación que el doctor Cruz nos cursara para estar en esta tarde con ustedes. Brevemente voy a compartir dos segmentos bíblicos. Como ustedes saben, la palabra de Dios, hemos invocado a Dios desde la iglesia, se hizo una misa de gratitud al Señor y en esta tarde el doctor Cruz tuvo a bien de invitarme para compartir la Biblia con cada uno de ustedes. Sé que cada uno de ustedes pues lee la Biblia y vemos cómo en los últimos años se ha masificado lo que es la lectura de la Biblia y obviamente el respeto hacia lo que es la Biblia. Voy a compartir lo que dice Proverbio 33, 11, 12, perdón, dice Bienaventurado, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió para sí, él lo honrará. Miren, no hay una bienaventuranza mayor para ningún ser humano que servirle a Dios. Dios, no importa la esfera en que usted le sirva a Dios. Yo soy adventista del séptimo día. Me honro de tener una amistad con el doctor Cruz que profesa un credo diferente al mío. Pero eso no ha impedido que seamos buenos amigos. Eso no ha impedido que compartamos la palabra de Dios todos los días en nuestra área laboral. Y cuando vemos que la Biblia nos dice quién es bienaventurada, la nación cuyo Dios es Jehová, podemos estar seguros que es una nación bendita. Podemos estar seguros que es una nación en la cual Dios está con cada uno de nosotros. Esta nación ora, esta nación lee la Biblia y eso tiene sus resultados. Año tras año nosotros vemos cómo se acerca una temporada ciclónica. Eso es clásico, obviamente, por la posición geográfica que tenemos. Sin embargo, vemos que muchas veces viene una tormenta a darle a la isla mitad por mitad, como se dice popularmente. Pero qué sucede, que este pueblo ora. Sucede que este pueblo cree en Dios y vemos cómo de manera milagrosa, y Monseñor hacía una alusión interesante de cómo hemos sido librados muchas veces. Eso es, mis hermanos, porque somos un pueblo de creyentes. Eso es porque somos un pueblo que le servimos a Dios. Algunas personas se extrañarán y dirán, bueno, pero ¿qué hace un adventista el séptimo día? Siendo que hoy es sábado y es el día en que nosotros guardamos como día de reposo, que es lo que hemos asimilado y lo que hemos creído. Señores, una cosa que les digo, la palabra de Dios no tiene frontera. La palabra de Dios no tiene credo, la palabra de Dios es única. Y cada uno de los que obedecemos la palabra de Dios, pues a Dios es que le servimos. Entonces, ojalá que como nación continuemos sirviéndole a ese Dios. Ojalá que como nación cada día nosotros dediquemos tiempo para comunicarnos con Dios. Nosotros vemos como lamentablemente una catástrofe le sucede a otra. Todos le dimos la bienvenida al 2020, ¿verdad que sí? De manera jubilosa. Todos estábamos contentos, pero no sabíamos qué traía detrás el 2020. ¿Y qué nos trajo el 2020? Nos trajo una pandemia que prácticamente nos postró a todos. Muchos seres queridos perdieron la vida. Pero el Señor a nosotros nos ha permitido estar aquí en esta tarde. Y esa es una razón más que suficiente para nosotros darle muchas gracias a Dios. Y seguir confiando en Dios. Seguir confiando en quien usted ha puesto su esperanza. Y en quien usted ha puesto su fe. Siga confiando que el Señor le va a bendecir. Y finalmente quiero compartir un texto que es conocido por todos nosotros. Y se encuentra en San Juan 8.32. Y dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué cosa? Y la verdad os hará libre. Y podemos decir, ¿qué es la libertad? ¿Y qué nos permite la libertad? Pues la libertad nos permite muchas cosas. En nuestro país fuimos víctimas, los que son más adultos. Sabrán, fuimos víctimas de una dictadura. ¿La dictadura de quién? De Rafael Leonidas Trujillo. Las libertades estaban conculcadas. Las libertades, no existían las libertades. Sin embargo, hoy somos una nación como libre, independiente y soberana. El conocimiento también nos hace libre. El conocimiento también nos da libertad. Viendo lo que nosotros tenemos, el objetivo de esta tarde, que es poner en circulación, Breve Historia Sociocultural de Aguas de las Parmas, es lo que a cada uno de ustedes le dará la oportunidad de conocer la historia de su pueblo, de conocer qué fue lo que pasó aquí, de conocer por qué han llegado aquí. Y qué bueno es que un ciudadano preocupado por su pueblo ha decidido sacar tiempo y recursos para que ustedes puedan tener esta obra, a la cual yo les invito a leerla. Y qué bueno es cuando nosotros nos encontramos en cualquier lugar y alguien nos pregunta algo de nuestro pueblo, y nosotros podemos decir de manera orgullosa, no, mi pueblo se hace tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque lo investigamos. Así que la invitación en esta tarde es a que podamos escudriñar y podamos saber de qué se trata esta obra para que muchas personas fuera de esta comarca puedan conocer qué es Aguas de las Parmas. Así que el Señor le bendiga y puedan continuar hacia adelante. Muchas gracias y que el Señor le cuide siempre. Buenas tardes. Nosotros los abogados somos dados a hacer discurso largo, pero voy a ser breve. Mi amigo y mi hermano Rafael Cruz, que lo considero así, tenemos seis años trabajando en el mismo departamento y ha sido un guía, un amigo incondicional y me ha ayudado en momentos difíciles. Siempre voy a estar agradecido de ti. Me siento orgulloso de esta obra y de la demás obra, pero en especial esta, que es la que estamos poniendo en circulación. Y como yo me siento orgulloso de su amistad, yo espero que ustedes también se sientan orgullosos de tener un hijo de esta comunidad que se preocupa por ella y que quiere que personas como nosotros, que no somos de aquí, también conozcamos la historia de ustedes. Yo espero que también ustedes se sientan orgullosos de él. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de reflexión de los licenciados Pablo Mañón y Francisco Contreras. Ahora vamos a presentar a nuestro obispo José Grullón Estrella, quien tiene algunas palabras.